Adentro Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta ¡Venga, Sánchez Carrera! ¡Viva! Adentro Santiago y yo soy señores, cantando la chacarera Cruzando el río dulce, siempre alguien me espera Tomando un traguito y vino, golpeando dos cajas viejas Y daleros se preparan cantando en las cejas Repícale fuerte al bombo que el violín está llorando Salamanca del Loreto siempre ando añorando A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre le canto a Santiago Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos ¡Achala y qué linda vida! Volver a andar a la distancia Caminar en las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de lunas solito me fui criando Y de soles y de lunas solito me fui criando Entre medio los cantores florecidos dentro del alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Seguiré siempre buscando por camino del olvido Te marchaste de mi lado, llevándote mi cariño Me he quedado dolorido, por eso vivo penando Lleno de amor y dulzura, siempre te estaré esperando Si a mi lado tú volvieras, yo prometo demostrarte Que mientras estés conmigo, cariño no ha de faltarte Aunque quiero con locura y negarlo no podría Ando queriendo que vuelvas a mi lado, vida mía Adentro Si la vida es un momento, así como llega pasa Todo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo Le pone trino al silencio y a la piedra la hace agua Si el otoño es un lamento, llorando flores dormidas Y las hojas son heridas que se le escapan al viento Para que se le janea pudiendo hacer un encuentro Si la luna es un espejo donde la noche se mira Como si fuera un fantasma, clamando por ser el día Déjame encender el sueño de tu propia fantasía Saca tu sombra de adentro, ponele grillos al alma Tápame con los colores de tu sombra enamorada Que la vida se enamore como un eco en la nada Que me has hecho chacarera, que pa' donde más te sigo Cuando no escucho tus sones, llorando penando vivo En los viejos violineros, que tocan con toda el alma Vivía contenta y pura, como el coyullo en la rama Siguiendo tus pasos iba, debajo los ramadones Donde quitaban las viejas y a changuitos corazones Ahora que no te escucho, dejo del pago querido Ven y ven y chacarera, porque aquí penando vivo Si para que me quieras tengo que penar Penando siempre vivo, no me hagas llorar Que llanto trae más llanto, mi flor de chaguar Ven que se ha vuelto mi alma, espinas no más Espinas que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo lejos de tu amor Amor que nos juramos, ni te acordarás Campesina de Otumpa, Florcita y Chaguar En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mi la luz que del cielo Da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con su destello Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Deje mi tierra cantora Por conocer otros vagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada, sombra que pasa Guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Mate amargo mal cebado Tu llanto dentro del pecho Me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Y rama ya de contártelo Mucho que te añora Allá va la otra Adentro Padres, madres, checareras Reina y flor de la alegría Diosa de pechos hinchados De leyendas y poesías Mujer sembrada de sueños Corazón de miel y enero Danza, sangre, piel, bandera Madre y novia de mi pueblo Pantarregazo y recuerdo De mi hermano golondrina En las afras escarchadas Cuando en tus coplas salida Y veo labios paternales Siento que en mis ojos besan Cuando en mi voz te hace llanto Madre, madre, chacarera Lunita, alúmbrame Con tus destellos Y ayúdame a encontrar Sus ojos tan bellos Lunita, ayúdame Que sueño con ellos Lunita, ayúdame Apenitas los vi Ardió en mi pecho La llama de un amor Que estaba durmiendo O despertó el fulgor De unos ojos negros ¿Qué haremos para estar Por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar Distintos caminos ¿Por qué tiene que ser Tan cruel el destino? Y cuando sola estés Con mis recuerdos No te olvides mi bien Que mucho te quiero Y esperándote están Mis brazos abiertos Adentro Vuela el pájaro del vino Por el aire vidalero Dándole gusto al silencio Tartamudean los legueros Los duendes de la barranca Cantan peleándole al sueño La sombra de matapollo Cuidando el agua sin dueño A misa llamando el gallo Rezando frente al lucero Un padre nuestro y un credo Para un fin a un guitarrero Humilde tierra caliente Corazón de leche iguana Con un mailín milagroso Para apaciguar las almas Allá va la otra ¡A ver! Pal otro lado de la banda Está el Santiago Pal otro lado de la banda Está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando La 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 lai la lai lai la 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 lai la lai lai la 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 lai lai la lai la lai la lai la la Jugueteando en las arenas Se ve un changuito La 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 lai la lai la 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 lai la lai la 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 lai la lai la lai la 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 cama Voy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero ¡Venga ese escondido! Adentro Un bombo retumba lejos Va llegando San Esteban Un bombo retumba lejos Va llegando San Esteban Orillando el misquimayú Para su mamá lo lleva Orillando el misquimayú Para su mamá lo lleva Ya llega la noche Van a descansar Bajo del alero Reza, bailes y ha de armar Chinitas y viejas Cantan alabanza Afuera los changos Hacen lindas mudanzas Se acaba Primero un rosario Y luego un bendito Violines y bombo Van tocando un gatito El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla De tu vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena Mi morena Fiel chaqueña Mi vergel Al llamar el corcel Es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar Es la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las quietas Mansas aguas De cristal Sos arcuiri de mis días Sin la lluvia del verano Y en tus manos Fue la noche Un trajinar Al llamar el corcel Es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar Es la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor 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 De amor